las emociones nos permiten relacionarnos con los demás pero es muy importante aprender a manejar nuestras emociones a aprender a desahogar esas emociones por nuestro bienestar por nuestra salud de eso vamos a platicar acompáñame espero que se encuentren muy bien con una sonrisa grande maravillosa de oreja a oreja con unas emociones balanceadas con unas emociones balanceadas con unos pensamientos positivos ya me vieron ahí abrazando un árbol eso es muy positivo es muy bueno para liberar la energía negativa pero bueno vamos a entrar en eso más adelante yo soy cristina me puedes encontrar en el instagram donde con muchísimo gusto podemos por ahí chatear por el inbox y mándame la solicitud te voy a aceptar así vas a conocer un poquito más de mí de mi vida y también en mi correo electrónico me puedes escribir y con muchísimo gusto te voy a contestar muchísimas gracias a todos por estar aquí gracias de verdad me encanta la comunidad me encanta que estemos en comunicación me encanta todo lo que recibo de ustedes porque eso me ayuda a crecer porque por eso estamos aquí para crecer ahora vamos a platicar acerca de cómo liberar nuestras emociones somos seres emocionales el planeta tierra es un planeta emocional y venimos a esta vida pues a sentir esas diversas emociones a aprender a trabajarlas porque vamos a recordar que las emociones nos pueden ayudar a estar en una alta vibración o bien a estar en una vibración negativa todos apachurrados todos down somos seres emocionales lo repito sentimos diferentes emociones y tenemos que aprender a identificar estas emociones y trabajarlas porque mientras no aprendamos esto vamos a ser inconscientes y cuando estamos inconscientes desconocemos la energía que generamos positiva o negativa y cuando somos conscientes ya vamos trabajando más nuestras emociones las emociones lo repito nos permiten relacionarnos con los demás existen cuatro tipos de emociones la tristeza la rabia el miedo la alegría tendemos a esconder la tristeza para no mostrar nuestra vulnerabilidad las dudas los miedos y las inseguridades nos impiden expresar aquello que por naturaleza debería ser transmitido no trajes emociones liberen emociones háganse consciente de estas emociones hay que liberar las emociones es muy importante y hacerlo de una manera correcta con empatía para evitar dañarnos y dañar no esperes a desahogarte cuando ya estás reventando claro que no tenemos que hacerlo de una manera consciente de una manera positiva podemos pegarle un cojín podemos ir una clase de bots podemos pegarle patadas a una piedra podemos hacer ejercicio podemos hacer muchas actividades para liberar nuestras emociones tenemos que aprender a sentir las emociones yo sé que a veces no queremos sentir porque a veces un dolor puede ser tan fuerte que no lo queremos sentir a veces un terror un miedo puede ser tan fuerte que queremos evadirlo y por eso es que muchas personas luego caen en el alcohol caen en las drogas porque no pueden trabajar ese miedo no pueden trabajar esa emoción negativa y para no sentirla la tapan con diferentes fármacos con diferentes drogas y esto lo único que hace es dañarnos pero el problema sigue estando ahí adentro porque mientras yo no encare ese dolor esa angustia ese miedo esa tristeza me va a carcomer el alma y los fármacos únicamente van a empeorar la situación porque lo olvidas un rato pero ya después todo se hace más grande si traemos por ahí un dolor de alguna pérdida una tristeza una frustración un miedo tenemos que hablarlo primeramente expresarlo de alguna manera con alguna amistad cercana con algún terapeuta escribir tenemos que sacar eso reconocerlo aceptarlo y dejar que se vaya porque con el tiempo de verdad esas emociones que pueden ser tan negativas si lo trabajamos y aprendemos a vivir de una manera positiva lo vamos a superar las emociones no duran mucho la emoción dura unas horas pero el estado emocional este si dura días cuando tenemos un estado emocional de tristeza o de miedo pues ahí ya van dos tres cuatro días que la persona puede estar con esa emoción negativa y eso ya es alarmante porque es cuando a lo mejor las personas caen en una depresión en una tristeza es cuando la persona puede llegar a hacer algo en contra de su vida aprendamos a no hacer una montaña en un granito de arena no dejemos de expresar lo que sentimos nada más porque a los demás les moleste claro que no tenemos que aprender a expresarnos sin perjudicarnos a nosotros mismos y sin perjudicar no guardes lo que deseas decir claro que no no dejes que lo que sientas te envenene deja que fluyan tus emociones para mí estar aquí en el youtube de cierta manera es un desahogo yo expreso mi forma de pensar expreso a veces mis emociones claro trato de hacerlo de una manera respetuosa evitar los dramas porque sinceramente pues hay que evitar los dramas hay que evitar los chantajes emocionales que únicamente nos desgastan a nosotros y también desgastan a las personas de nuestro alrededor un chantaje emocional y ese tipo de dramas y de cosas lo único que hacen es bajar nuestra energía vamos a recordar que ya hablé en algún vídeo de los arcontes estos seres externos al planeta tierra que les gusta que tengamos emociones negativas y que manipulan el planeta de diferentes formas para que nosotros generemos vibraciones negativas porque ellos se alimentan de eso puedes llegar el vídeo de arcontes abajo voy a dejar el link puedes llegar información por nosotros por nuestra salud por nuestro bienestar debemos de mantener una vibración alta estar en una paz en una tranquilidad si estoy viendo que me que mis emociones están muy negativas que tengo un enojo muy fuerte que tengo una tristeza muy fuerte tengo que hacer cosas positivas para cambiarlo empezando por comer bien hacer ejercicio salir a la naturaleza abrazar un árbol nadar en la playa en un lago tomar el sol rodearte de personas positivas escuchar música que te levante el ánimo leer cosas que te levanten el ánimo etcétera etcétera ya tú vas a buscar la manera en la que puedes tú levantar tu energía haciendo cosas que te ayuden a movernos y a sacar esas emociones negativas hay que recuperar el centro y no permitir ahora sí que caer en esa negatividad que únicamente se puede convertir en algo súper tóxico para nosotros porque cuando vamos acumulando emociones negativas y emociones negativas y emociones negativas lo único que pasa es que luego vienen las enfermedades chécate el diccionario de las enfermedades abajo voy a dejar el dato para que lo veas tenemos que trabajar esas emociones tenemos que reconocerla reconocerlas perdón tenemos que aceptarlas y tenemos que liberarlas de una manera positiva salganse al jardín pongan sus pies en el césped en el pasto abracen un árbol así como yo lo hice contemplan la naturaleza muchísimas cosas positivas pueden hacer para liberar las emociones para subir su energía escriban pinten expresen y jamás se guarden lo que traen ahí todos somos diferentes todos sentimos de manera diferente podemos expresar las cosas con asertividad sin hacer dramas y siempre respetando y si tienes algo que decir dilo no te lo guardes pero hay que aprender a decirlo de una manera respetuosa y dando la cara porque es muy fácil andar hablando a las espaldas de los demás eso no cuando tengas algo que decirle a una persona en concreto hácelo saber a esa persona de una manera respetuosa ante todo el respeto entre más nivel de conciencia tengamos el concepto de respeto va a ser más elevado y recuerden vaya las emociones negativas porque eso les encanta a los arcontes que andamos todos enojados apachurrados tristes claro que no tenemos que subir la energía y algo muy importante la meditación aprendamos a meditar les mando muchísimos besos que estén súper bien mucha paz para su vida mucho amor para su corazón y mucha luz para su camino de alma gracias por estar ahí me da muchísimo gusto saludarlos como siempre un abrazo enorme a la comunidad y decimos hasta la próxima gracias